El año de la historia que voy a narrarles es aproximadamente en el año 1090, perdón, antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Esta historia transcurre en Israel, para ese entonces el pueblo de Dios había pedido a Dios por un rey, hasta el momento era regido por sacerdotes y ellos exigieron y le pidieron a Dios un rey. Dios les advirtió de las consecuencias que esto traía, pero les dio un rey, el primer rey de Israel, Saúl. Transcurre el tiempo, Saúl desobedece a Dios. Entonces, un buen día, Dios llama a Samuel y le dice al profeta, y le dice, basta de llorar. ¿Por qué lloras? Porque eres echado al rey, Saúl. Basta de llorar. Cargá tu cuerno con aceite. Andá a la ciudad de Belén. Busca la familia de Israel, que allí tengo a mi escogido. Entonces, sale Samuel con su misión, a buscar al escogido de Dios, a quien iba a ser el siguiente rey de Israel. Entonces llega a la ciudad de Belén, llega a la casa de Isaí, en el que se presenta, están allí con los ancianos. Entonces, Samuel sigue con su misión y quiere ungir a quien Dios le señale, pero estaba en la casa de Isaí, en sus hijos. Entonces, se imaginan a Isaí, feliz de recibirlo, uno de sus hijos va a ser rey. Si yo pensara por mí, uno de mis hijos va a ser rey, bueno, hacemos una gran cena, y estaba preparado así. Entonces, feliz, traiga a sus hijos, ¿no? Isaí. Entonces, le presenta al mayor, obvio, ¿quién más que el diablo iba a ser rey de Israel? Se lo trae delante de Samuel, y Samuel lo mira, y imagina que habrá hecho esto, lo vio y dijo, ¡guau! Delante de Jehová está surgido, dijo, ¡ah! Este es el rey de Israel. No tenía duda, tenía la presencia de un rey, ¿no? Y Jehová le dice a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estructura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ah, bueno, el hijo de Samuel, ok. Pasó el siguiente hijo, a Abin al lado, nada, pasa Sama, otro hijo de Israel, nada, y así siete hijos de Israel, pasaron aquí, nada pasaba. Entonces Samuel le dice a Israel, no, no tienes más hijos, pero sí está David que está pastando las ovejas, pero que lo traigan a David, yo no voy a probar bocado hasta que estaba todo el asado servido, el cordero, el cordero está aquí en Israel, no, 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 no pongan los platos hasta que no llegue el hijo menor de Israel. Lo matan acá, lo traen acá, lo traen a David, y dice la Biblia que viene David, se presenta ante Samuel, describe a David, David el Arrubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces, Dios le da la aprobación a Samuel, unge como rey a David y vuelve Samuel a Ramón. Los acontecimientos fueron esos y a partir de ese momento el Espíritu de Dios estuvo con él. Y me pareció muy interesante querer compartir con ustedes en esta mañana acerca de las palabras de Dios a Samuel, ¿no? No mire su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Es una cualidad muy particular de nuestro Padre. Él tiene esta virtud enorme, infinita, que puede leer nuestros corazones. Y no es ni siquiera aproximado lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos esa virtud y esa cualidad de poder leer los corazones. Podemos, sí, intuir ciertas cosas, pero cometemos errores. Como conocemos este dicho que dice, las apariencias engañan. Es así. Y más de uno de nosotros nos hemos sentido defraudados por personas. Y también hemos defraudado a personas que han visto en nuestro parecer algo interesante. Resulta que nada era solo nuestro aspecto. Entonces, qué costumbre extraña que tenemos y que tan natural es en nosotros, los seres humanos, caer en estas cosas. En rotular a las personas según su aspecto, según su apariencia, según el tamaño físico, de distintas características que nosotros podemos observar en las personas y creemos nosotros que debe ser tal o cual persona o debe ser este que tiene cara de hueco, decimos. Y por ahí tenemos que verlo. O por ahí, la persona, yo me acuerdo una hermana que era muy mayor y vos le veías la cara a la hermana y parecía que te iba a pegar. Pero una cara mala, sí, pero así para abajo era así. Pero bueno, la cosa es que tiene una dulzura. Pero su aspecto, era así, nos pasa a todos. Pueden ver en mí algunas cosas que no son reales, pero eso sucede. Y somos advertidos por Dios en cuanto a esto. Rotular no está bueno, como tenemos en nuestras cocinas, ¿vieron? Rotulamos fideos, arroz, azúcar y metemos el robo de ahí y lo tenemos identificado. Y esto no está bueno por el hecho de que también nosotros cambiamos. Hoy somos recipientes para fideos y mañana somos para azúcar más dulce. Y vamos así progresando. Pero pasa eso, ¿no? Que ocurre esta cierta tendencia que tenemos de forma natural en rotular a las personas, prejuzgar por sus apariencias y nos equivocamos. Nos equivocamos. Y también defraudamos a otros si queremos dar ciertas apariencias. De hecho, nuestra nuestra religión, si podemos llamar los evangélicos, tenemos muy mal prestigio porque durante muchos años atrás eran sólo apariencias de personas que se decían cristianos evangélicos y después se les descubría infidelidades morales, fraudes económicos y distintas situaciones que se van dando a luz. Entonces, claro, perdimos credibilidad y estaba como acentuado esta forma de cuidar nuestros testimonios, dar un aspecto de cristiano piadoso, puro, pulcro y esconder nuestras miserias. Entonces, eso pasaba y era natural en aquellas épocas. años atrás. Pero fíjense que a veces siguen quedando vestigios de estas cosas, de estas malas prácticas que tienen que ver con esconder quiénes somos. Porque, quieran o no, todos tenemos nuestras miserias. Los seguros que busquen en su corazón son tus miserias y las mismas. Pasa así. Y hay cosas que no queremos que queden a la luz porque nos avergüenzan. Pero es una realidad y que Dios va trabajando en nuestros corazones y en nuestras formas de vivir. Pero lo cierto y lo interesante que nosotros podemos enfrentar es ser lo más auténticos que podamos. Suena está un tanto extraño. Pero es así, debemos ser auténticos y debemos ser consecuentes de que amamos a Jesús y de que Él está en nosotros, de que Él mora en nosotros. Entonces, algo sucede. Conocemos, nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos a las personas, pero tenemos que darnos el tiempo de acercarnos, de tratar, de ayudar porque estamos con este propósito en esta vida. Somos agentes de Dios, agentes que vamos en busca de aquellos necesitados que buscan de la luz, que están ausentes de paz, ausentes de seguridad, ausentes de amor. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos por gracia de Dios y por gracia lo podemos compartir. Pero hay algo sumamente interesante, que Dios sigue siendo el gran Todopoderoso que fue a principios de los tiempos. Pasaron los años, volviendo a la historia, y David, que era experto no solamente en armas, sino que era experto en la prosa, intentó torpemente, si me permite, tratar de describir estas cualidades de Dios, escribiendo en el Salmo 39, que vamos a ver ahora, lo que David, inspirado por Dios, intentó decir de su Padre, de nuestro Padre. Porque era algo que él no podía comprender la grandeza de Dios. Termina diciendo que no podía comprender alto de la pared, pero intentó describir lo que, cuán grande es Dios y cuánto nos conoce. Entonces, empieza con una exclamación, dice, oh Jehová, salvo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mil pensamientos. Salmo 139, ¿verdad? ok, vamos a hablar. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David, en esta exclamación, ¿no? Has, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposición y todos mis caminos que son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi Evoque, oh Jehová, tú, en aquí Jehová, tú lo sabes todo. Antes de que esté la palabra en mi Evoque, ya lo sabes. Detrás y por delante me cubriste, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento para mí es demasiado maravilloso, alto y no lo puedo comprender, dice David. Así, intentaba describir quién era Dios y cuánto Dios lo conocía. Y me gustaría que podamos ir en algunos detalles que podemos encontrar en esta exclamación de David. Y si tú me has conocido, examinado y conocido. Y cuando hablamos de la palabra examinar, inmediatamente nos vienen los exámenes médicos, cómo los examinan los médicos para ver y descubrir cuál es el mar que está aquejando a nuestros cuerpos. Entonces, descubren a través de examinar nuestro cuerpo, saben cuál es la dificultad que tenemos. Dios examina no solamente nuestro cuerpo, sino que examina nuestro espíritu para saber qué nos está pasando, por qué nos está doliendo. Él examina todo nuestro ser porque nos conoce, Él sabe quiénes somos. A Él no le conoce esconder nada. Es más, hasta intenta decir, has entendido desde lejos mis pensamientos. A distancias extremas podría decirse, Dios conoce mis pensamientos y los tuyos. ¿Sabes lo que vos pensás? Lo que yo estoy imaginando en mi cabeza, Dios lo sabe. Él sabe y conoce mis pensamientos. Escudriña nuestro andar y nuestro reposo. Hasta eso. Hasta nuestro reposo escudriña. Y me pareció interesante, estuve buscando con respecto a la palabra escudriñar y tratar de averiguar los detalles menos manifiestos significan. Tratar de averiguar los detalles menores que no están de manifiesto. O sea, aquellos que están juntos a través de escudriñar, cuando hablamos de escudriñar esa escritura, lo que vemos y escudriñamos y volvemos a leer y encontramos algo más. Eso hace Dios. En nuestro andar escudriña en nuestro andar. Hasta lo más profundo de nuestra vida va contemplada por Dios. y hasta en nuestro reposo. Y todos nuestros caminos le son conocidos. Sabe a dónde vamos, sabe por dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. No son agilinos a su sapiencia. Él sabe y conoce cada uno de nuestros caminos y nos sorprende aún más. No está la palabra en tu boca, en tu lengua que él ya sabe lo que va a decir. Él ya sabe lo que voy a decir en estos precisos momentos cuando la palabra todavía no está en mi lengua para que podamos entender la magnitud del poder de Dios y dice detrás y delante me rodea y tu mano pusiste sobre mí, sobre mí pusiste tu mano. Estamos cubiertos por él. Nos rodea. Él está con nosotros. Cubre como su mano protectora arriba de nosotros y delante y por detrás nos rodea su glacia. Su poder es su protección. Y dice David tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto él, no lo puedo comprender. Estaba fuera de la comprensión de David por la grandeza de Dios. Y cuando David describe estas cualidades interesantísimas de Dios de su grandeza nos está hablando de su omnisciencia. Él conoce todo y cuando es omnisciente significa de su ciencia, del conocimiento porque él sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos y también sabe lo que hacemos. En su gran poder, en su omnisciencia conoce estos tres puntos en nosotros. Todo, todo lo que hacemos, los movimientos que hemos planeado, de la forma en que pensamos, de la forma en que actuamos, por eso es que nosotros cuando decimos que no estamos solos, es una realidad. verdad, porque su presencia es real, sabe él exactamente cuando nos movemos, sabe lo que pensamos y si actuamos en función de su reino. Entonces somos bienaventurados por él, animados por él, cubiertos por su gracia, explicando y dando a entender porque la palabra que aún no sale en nuestra boca a él ya sabe cuál es y somos guiados por su gracia para poder transmitir las verdades de Jesucristo. Entonces, esto nos confronta y nos hace pensar de manera porque lo pensé para mí, yo digo, wow, Dios sabe todo de mí, nada le puedo esconder. Entonces, ¿qué tapar? Delante de ustedes, soy soy como soy, él es el que va hablando en mi vida porque también tengo pecados y tengo faltas en mí que tengo que corregir, no sé, y voy en camino a eso. Y ese es el propósito por el cual el Señor nos bendice enormemente, que podemos siempre volver y que él nos recibe. No solamente en esta oportunidad podemos descubrir que él todo lo conoce de nosotros, sino que en esta presencia de omnisciencia que tiene Dios nos hace sentir acompañados porque claramente él nos examina porque nos conoce, él escudriña nuestro andar, escudriña nuestro reposo, él conoce donde vamos, él sabe lo que vamos a decir, él nos protege, está en todas partes alrededor de nosotros cubriéndonos y es difícil entender que Dios se manifieste de esta forma en nosotros y tal vez nos avergüence porque va a descubrir y en esta tarde, esta mañana perdón, podemos entender claramente que él sabe todo lo que nos está pasando, sabe cuando estamos afectados por el dolor de las cosas que nos tocan vivir, conoce nuestras tristezas, esta situación que nos toca hoy confrontar de manera global con la situación de Ucrania y Rusia, afecta nuestras acciones, nos allegamos al dolor de nuestros hermanos que están viviendo aquel flagelo y realmente nos sentimos asombrados por las cosas que van sucediendo. Sin ir más lejos, yo estaba escuchando algunas informaciones entre lo que estaban diciendo una información de Colombia. Había un general, un oficial importante del ejército colombiano diciendo que habían tenido una operación exitosa porque habían matado a 25 personas de la FARC. volviendo. Eso es lo que estoy escuchando. Para ellos era una victoria porque habían matado a 25 personas. Y lo tomaron así tan naturalmente y quien estaba con el noticiero no percató nada de eso. Estaban naturalizados. Nos matamos entre nosotros y creemos que es inéxito. No, no, es inaceptable esta condición del ser humano. La crueldad con que hoy está viviendo y afectando Rusia a Ucrania. No se puede entender. Sabemos que estas cosas van a pasar pero tienen que ver con el corazón del ser humano. Sus soberbios, sus ambiciones, sus pasiones, así dice Dios Dios. Luego vienen las guerras, los pleitos entre nosotros. No es de sus pasiones que luchan por sus miembros, entre sus miembros, ¿no? No sé qué querías decir. Ah, Oscar, pensé que querías decir algo, hermano. No, no va a ser eso, ¿verdad? Sí, 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 todo depende de esa tendencia natural como seres humanos que es un desorden permanente. Si nosotros nos dejamos llevar por el desorden que naturalmente lleva el impulso de ser humano, lastimamos a los que más amamos, a nuestras familias, y después nos damos cuenta que cometemos errores. Así que, así es el corazón del hombre y Dios lo conoce. Dios conoce el corazón entre todos aquellos que están ejecutando sus maquinaciones horribles en esta humanidad que pide y clama por paz. Nosotros la tenemos. Tenemos paz con Dios y nuestros hermanos son un pleno también la tierra. pero están luchando por un flagelo que no les corresponde ni lo medir. Entonces, hemos orado por esta situación y Dios está contestando. Es así, Dios contesta. Entonces, saber que nosotros tenemos un Dios sumamente poderoso que es omnisielo, que sabe todo lo que nos pasa y sabe todo lo que ocurre a toda la humanidad. No podemos alcanzar a comprender si lejante el grado de potencia. Pero es así, Dios está conmigo, está con vos y conoce lo que pensás y lo que yo pienso, cómo andas y demás. También tiene que ver con este Dios que no cambia, que es siempre el mismo hoy y pocos siglos. Es el mismo Dios que nos da la capacidad de cambiar. El que es inmutable nos da la posibilidad de nosotros de cambiar. Entonces, no permitamos que nos rupture, demos a conocer quiénes somos. A veces podemos darle el aspecto de la apariencia de algo que piensen de nosotros, pero está en nosotros saber que tal vez hemos demostrado, no simplemente hemos sido como éramos, pero Dios va dándonos sabiduría para ir protegiendo nuestra vida. Lo que yo era hace dos años atrás, o si quieren voy más lejos, cuando me casé con mi esposa ella pensó que yo era de una forma y resulta que cuando empezó a pasar los días y a pasar a los años se dio cuenta que yo no era tal así, que los años y la convivencia van demostrando ciertos detalles que tal vez no son tan agradables, pero por su gracia me cambiando y ahora Carolina está sumamente enamorada de mí, mirá, como que no es posible, claro que sí, Él nos cambia, no nos deja igual porque Él nos conoce y sabe hasta donde vamos y por eso en sus manos podemos ser más de lo que somos, siempre podemos avanzar un poco más porque la estatura es Cristo y Él está con nosotros, oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme desde lejos conocen mis pensamientos es así has escurriado mi andar y mi reposo y todos, todos mis caminos que son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y de aquí Dios Jehová Tú las amistó detrás y delante de la pelea y sobre mí pusiste tu mano así es nuestro Padre casi de año David no lo puede entender alto de la palabra de ese pensamiento inalcanzable para nosotros también no podemos comprender y nuestros hermanos en Ucrania tampoco podrían comprender pero lo saben Dios está ahí Dios está aquí y es Dios quien nos va cambiando y nos da la gracia de poder mostrarnos de manera auténtica con nuestros pecados y nuestras faltas pero tenemos tiempo de cambiar tenemos el poder para hacerlo porque Él está en nosotros tenemos la gracia de compartirlo porque su gracia está en nosotros entonces en paz con calma con paciencia viendo que vamos progresando porque su omnisciencia es real y después todo ese salmo es riquísimo tiene y demuestra la grandeza de nuestro Dios que en otra oportunidad podemos ir describiéndolo pero agradecer a Dios por su palabra y por la gracia de saber que Él es nuestro protector en todo sentido Él sabe todo lo que nos pasa lo que pensamos lo que sentimos nuestras dificultades lo que nos hablamos caminamos por donde hablamos Él es nuestra vida y Él está todo el tiempo con nosotros su grandeza nos cubre su paz así que agradecemos a Dios por esta palabra que el Señor bendiga cada uno y que dé frutos de paz y bendiga cada uno Amén 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 Amén